Caminando por la calle voy causando repugnancia Taloneando para el vicio que domina mi conciencia Con la ropa desgarrada y la mirada perdida De amor al destrozada y con el alma partida Mis amigos ya son otros que forman cuadros de primente Tirados en la banqueta, me indigando a la gente Las mentes que tanto brillaban, que admiraban tanta gente Hoy ya no queda nada, nivel cerrado para siempre A veces friago recuerdo cuando me sonreía la suerte Junto a mis compañeros yo fui aquel que rió más fuerte Pero después de esa risa se convirtió en amargo llanto Y donde todo acabó muriendo por tomar tanto Me pago el manto de la noche con el cuerpo ya maltrecho Me vuelve el veneno que me lleva y me arrastra al infierno Pero no me importa ya la vida Trabajador demacrado Esperando cada instante Encontrarme con la muerte Y hasta llegando al final Lo he sentido yo en mi cuerpo Escupiendo tanta sangre Pudriéndome desde adentro Pero mi cuerpo no me importa Sé bien que voy a morirme Lo siento por mi familia Que leje por divertirme Voy a darte un buen consejo Lo sufrí por aprenderlo Tal vez te rías de esta frase Yo me reí sin entenderlo Todo lo malo nos gusta No nos importa matarnos Pero todo tiene un precio Y tú tienes que pagarlo Ya me voy, ya me despido No quiero seguir cantando Es el adiós de un alcohólico Que quiere seguir tomando Ojalá lo que escuchaste Le sirva muchacho de algo No termines como yo En esta vida emprendendo No termines como yo No termines como yo